La presencia e importancia de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, surgida como instancia estatal post-terremoto de 1939, para apoyar entonces la reconstrucción, fue destacada por el director regional del organismo con motivo de la celebración de los 73 años de su fundación. La Corfo ha sido una institución que a través de la historia ha hecho grande a este país. Hoy día es la agencia de la innovación, el emprendimiento y la competitividad, y cada día junto a las otras instituciones del Estado y básicamente y con mucha importancia con los empresarios, con los emprendedores, con la gente de trabajo en el día a día, tratando de salir adelante. Nosotros necesitamos tener grandes empresas como las grandes mineras, pero también tenemos que tener grandes emprendedores que le den capacidad a esta región de seguir avanzando. Las acciones de Corfo están orientadas a generar capacidades para un crecimiento económico que permita ofrecer mejor calidad de vida. Su gestión es valorada y existe interés creciente por su trabajo e instrumentos de apoyo. La Corfo está trabajando en tres ejes, en el eje de servicio al cliente, de tener una cercanía con el beneficiario y de poder proveer el mejor servicio. También de eficiencia en nuestro trabajo, tenemos que mejorar nuestra capacidad de trabajo interno para hacer las cosas mejor todos los días y por otro lado el impacto que tienen nuestros instrumentos porque finalmente nosotros tenemos que responderle a todos los chilenos por la productividad de la economía y en eso estamos trabajando y en eso también está trabajando obviamente la dirección regional de Tarapacá. Con una dotación de 19 funcionarios, Corfo Tarapacá logró que con la ejecución de proyectos en 18 programas se invirtieran 20.000 millones de pesos en el año 2011. En el 2012, año del emprendimiento, las acciones apuntan a la educación y la capacitación. Estamos enfocados en darle a los emprendedores una capacidad financiera para que puedan hacer su emprendimiento. Eso por un lado nos ha ido bastante bien y vamos a seguir en esa senda. Segundo, capacitándolo en muchas cosas, entre ellos el idioma inglés, porque si queremos ser una nación que salga al mundo tenemos que tener hoy día el idioma básico que es el inglés. Tercero, creo que tener en la mente una capacidad para relacionarnos tanto con las instituciones públicas como con los empresarios y los emprendedores. Corfo ha acentuado los programas de emprendimiento local con nueve proyectos que están en ejecución en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Provincia del Tamarugal año 2012 con una inversión de 700 millones de pesos en financiamiento compartido con 230 microempresarios.